¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Feliz 2020! Por fin llegamos al 2020. ¿Acaba este 2019 que ha sido un año tan malo para nosotros? Bueno, malo dos tercios del año. El principio comenzó muy bien hasta marzo, pero ahora mismo nos vamos a centrar en estar fuertes para finales de mayo, junio, julio, ya para la tercera parte de la temporada, como así lo dijésemos, dividiendo la temporada en tres partes. Y hoy, día 2, ¿no? Día 2, Nacho. Sí, día 2. Vamos a salir a entrenar. Empezamos el 2020 muy, muy, muy motivados, con muchas ganas, retos, planes, cositas que todavía no puedo comentaros porque no hay cosas cerradas, como siempre, aquí está todo en el aire, y sobre todo con muchas ganas de disfrutar. Hemos aprendido del 2019. Se nos metió un poco, nos sesionamos un poquito con los ritmos, con las velocidades. Vamos a hacer radicalmente todo lo contrario que estamos haciendo ahora. Vamos a disfrutar del audiovisual, que es lo que nos gusta mucho, que es grabar vídeos, estar con vosotros en las carreras. Vamos a hacer también entrenamientos, tanto en montaña como en asfalto, pero vamos a especificar más y lanzarnos más a la montaña. Pisaremos más montaña, más kilómetros y sumaremos más de niveles. Así que, sin tardar mucho más, que está amaneciendo, chicos, nos vamos a ir a entrenar. Fijaros, ya está saliendo el solecito, no sé si se verá algo. A ver, ya está amaneciendo. Amanece en Jerez. Y nosotros que nos vamos para el gym. Tenemos, creo que son 45 minutos de carrera continua, despacito, porque ayer, día uno, entrenamos, eh. Ayer nosotros ya entrenamos un ratito. Hicimos 25 minutos a 4.27 de media. Así que, hoy más tranquilos. Ya, teóricamente, por el trabajo, vamos a tener mejores horarios para cuadrarlo todo, para poder entrenar de una manera más... Espera, como esto aquí, más controlada. Y no fallar ningún entrenamiento. A partir de ahora, no fallaremos ningún entrenamiento. Tenemos que afinar un poquito más en lo que es el tema del peso, que nos falta por definir bastante. Haremos un vídeo de cómo hemos pasado Navidad, que nos hemos colado. No hemos cerrado el pico para nada, pero nosotros, ahora mismo, no tenemos objetivos. Entonces, no tenemos por qué privarnos de nada. Todo lo que hemos querido comer, lo hemos comido. Todo lo que hemos querido beber, más o menos, hemos bebido. Y me voy para el gimnasio. Porque ya en el gimnasio siempre grabaremos en exteriores con la GoPro, ¿vale? Se ve de puta madre, tiene una calidad espectacular. Ya lo he enseñado en varias ocasiones. Y ya todo lo que es exterior, grabamos con la GoPro. Para no ir con la cámara, que es muy grande, ocupa bastante, no la pueden quitar. Así que vámonos, no tardamos más. Y a correr. Y fuerza, que la fuerza la tenemos un poquito olvidada, amigos. Ya estamos en el gym, que no se engañe este sol, ¿eh? Que no se engañe este sol, porque hace frío, hace frío. Y yo creo que me he venido demasiado fresco al gimnasio, para salir a correr en la calle. Para el gimnasio estoy bien, pero para salir a correr en la calle, uff, regular, mirad. Es que se ha elevado y todo. Pero bueno, va a ser poquito tiempo. Ya en cuanto empecemos a correr, pues ya uno entra en calor y le cambia lo que es la temperatura. Pero ahora mismo estoy congeladito, ¿eh? He visto yo que saqué a la perra por la mañana y no hacía tanto frío. Y ahora, la verdad, que desde que he salido de casa, estoy tiritandito. Vamos al gimnasio. Venga. Venga, con ganas. Ojo que empezamos cuajados, fijaros. Primer error. ¿Qué me falta aquí? Mano izquierda. Marca del reloj. A ver, que se vea, que se vea. Marca del reloj. Y me dejo el reloj en casa. Oh, mamá, qué tonto estoy. Pero bueno, eso no es una excusa. Segundo, calcetines. Me deja los de Eagle Shock en casa también. Si es que no estamos a lo que tenemos que estar. Pero esto no es excusa para decir, venga, no entrenamos, no. Ponemos el Strava en el móvil, 45 minutos, a ritmo que el cuerpo quiera, que tiene que ser a 4,50. Y ya está. No hay problema ni excusa. En otro momento, cuando estaba yo enfada con el mundo, pues hubiera dicho, me voy para mi casa ya, ya quiero el treno, ya estoy hasta los huevos, esto y no sé qué. Pero ahora no. Ahora estamos en otro momento, en un momento muy contento. Y esto no es ningún problema para salir a correr. Al revés. Voy más contento sin mirar el tiempo ni la velocidad que vamos, ni nada. Y amigos, importantísimo, que se me ha olvidado. Abajo, en la descripción, abajo, podéis ponerme un comentario diciéndome cuáles son vuestros objetivos del 2020 y qué carreras a nivel nacional me recomendaríais para ir. Aunque no podamos correrlas, intentaríamos, pues, hablar con la organización para ir allí y grabar un poquito, conocernos. Así que es muy importante, abajo, en la descripción, me lo ponéis. Vuestros objetivos para 2020 y qué carrera me recomendáis. Porque en 2020 nos vamos a mover mucho. Vamos a estar saltarines. Vamos a estar danzando por ahí. A ver si lo podemos cuadrar todo. Piernas coloradas, señores. Eso quiere decir que haces fresquito. Miramos el móvil y la media, los 20 kilómetros, vale, 20 minutos, 4 kilómetros, 300 metros. Con lo cual, estamos cumpliendo con el objetivo de 4,50. Ritmo, golosón. Estamos bien hoy. Estamos contentos. Se nota también que me influye muchísimo que no tengo prisa por entrenar. Entramos a trabajar de 3 a 10 y eso nos da tiempo suficiente para entrenar tranquilos, comer tranquilos a una hora prudente. Estar con Casia y editar el vídeo de mañana. Así que, a seguir. Así, sí, chicos. 7 horitas todos los días, 5 días, sería lo ideal. Pero bueno, nos debemos al comercio y a las horas puntas de los clientes. Acabo de mirar el móvil y llevamos 35 minutos. Pero el problema no es ese. El problema es que estamos a más de 10 minutos del gimnasio. Así que saldrá algo más de tiempo. Me he equivocado de ruta. Me tendría que haber metido por otro lado, pero como no voy viendo los kilómetros que llevo, pues no he podido calcular bien. Pero bueno, no pasa nada. Porque hoy es jueves. Mañana, viernes, no entrenamos. Tenemos toda la mañana para hacer compritas de comida. Reparar comida para el día siguiente, para el sábado. El sábado hace jodido. Y ya recuperamos mañana lo que hagamos hecho de más hoy. Nada, tampoco será mucho más. 5 minutos, si acaso. O algo así. Acabamos, amigos. Creo que nos hemos colado, pero bien. 54 minutos. Prácticamente 55. Paramos. Cuando ya vi que eran 45 minutos, aflojé un poquito. Aún así, bastante bien. Han salido 55 minutos. Bueno, sí. 11.800. Vamos a darle a terminar. Y ahí no sé si vendrá aquí el ritmo medio. Bueno, no me voy a calcular el ritmo medio. Pero creo que es por debajo de de 4.50. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal para como estamos hoy. Día después de comilonas. Día de eh Día de besos. Así que ya son los que van a ir al gimnasio. ¿Vale? Y acá vamos. Realmente es pronto. Son las diez y media, ¿no? Sí. Diez y media. Así que me da tiempo a entrenar tranquilamente. Una horita y pico. comerme lo que me he traído para acá. El plátano con el yogur natural y la canela. El prentenero, que me lo tengo ahora. Y ir a casa tranquilo, sin bulla. Para poder hacerlo todo. Voy a grabar un poquito los ejercicios aquí. A ver si puedo ahora. O con esta cámara se tiene que ver mejor. No como la otra que se veía un poquito irregular. ¿Veis que estoy sudando, eh? Estoy sudando. Abajo las pierrecitas coloradas como os he enseñado porque realmente hace frío pero esto estamos estamos echando toda la porquería. Ya veré, no. Cuando lo pongamos fino. Vamos a volar. Yo es que estoy convencido de ello. Estoy convencido de que el 2020 va a traer muchas alegrías. Es que si tú te lo crees y si las lesiones me respetan seguro que es así. Y es que estoy convencido, chicos. Listo, chicos. Ya hemos cumplido por hoy. Hemos hecho todos estos ejercicios desde el oblicuo abdominal, multiforos lumbares, glúteo mayor, glúteo medio, aductor menor, fibras verticales, glúteo medio de la fatiga, glúteo medio... Bueno, un montón de ejercicios. Nueve ejercicios. Nos comemos esto de aquí que os dije antes, el plátano con el yogur y la canela. Aquí que lo veáis. Pa' casa y a trabajar. Buen día al de hoy. Empezamos el año tope y con ganas de seguir mejorando y preparar cositas que vamos a ir a carreritas dentro de poco, a mediados de mes. Iremos, pero no de forma competitiva, sino a disfrutar. Ya, más adelante, ya empezaremos a entrenar de forma competitiva. Ahora, a disfrutar. ¡Gracias!